En Contexto Acá estamos amigos de regreso antes de entrar con la noticia ¿Qué pasó, baña Díquel? Sigue todavía usted Dice doña Díquel que les pide disculpas pero que anda medio populuca Así que si vienen algún tipo de de falla pues dice ella que asume la responsabilidad completa No, creo que es una responsabilidad compartida siempre la de este equipo Así que gracias por estar con nosotros Quiero saludar y después voy a buscar los los datos los datos y los detalles de personas que nos han que nos han se han acercado a nosotros en la iglesia de Santa Ágata los domingos para saludarnos y lo que pasa es que a mí me da cosita ¿no? Saludar a la gente No, no, pero igual o sea me dicen que si ellos te dicen que los saludemos saludarlos pero yo siempre tengo el cuidado de decir nada más los primeros nombres de las personas y los apellidos para para imitar ¿verdad? Yo no me gusta meter a nadie en problemas sobre todo gente que pues que sufriría consecuencias si decimos los nombres específicamente de ellos en en este programa que están vistos por los tiranos por los tiranos y por sus cenutrios por sus coprófagos ¿ustedes saben la cantidad de coprófagos y cenutrios que doña Díquel va eliminando del Facebook y del YouTube en medio del programa? Ayer dice que en la cuenta de Luis Galano periodista en el Facebook se voló y yo acá miré que en YouTube cayeron como tres o cuatro lo que yo les digo a estos psicofantes de la dictadura es que piensen siempre que son 200 pesos lo que les pagan versus lo que le pagan al Chelito que se fue para China doña Díquel Chelito se habrá llevado a la novia del canal 4 no sé la verdad es que no no es the moment pero mientras ellos están acá tratando de que la gente le ponga atención a sus andeses hay un estadounidense perdido y confundido llamado Ben Norton que no le pagan 200 pesos le pagan 6 mil dólares al mes y estoy seguro que Norton estando fuera de Nicaragua incluso le sigue pagando la dictadura porque Norton recibe dinero por alabar a través de sus plataformas antes era de Grayson pero como de Grayson se peleó con Blomenthal entonces ahora ha quedado de un lado Blomenthal y del otro lado Norton estoy seguro que se fue de Nicaragua para China seguramente a ver como los chinos disfrutan de los derechos humanos y hablar maravillas de Xi Jinping y demás mientras estos psicofantes están excluyendo estupideces ahí Norton está en China y recibiendo su cheque mensual y por tanto pues los altoparlantes de la dictadura siguen haciendo el ridículo ¿no? porque ellos le dan migajas y al Chelito Norton le da le dan una buena cantidad de plata para estar de lo más cómodo solamente por decir que en Nicaragua no hay una dictadura sino que hay un gobierno progresista y que ese gobierno progresista forma parte de una plataforma internacional a la que Estados Unidos país en el que nació esté confundido quiere destruirlo pero bueno saludos a los psicofantes y a los coprófagos que siempre están con nosotros ya vamos a eliminarlos porque les damos un pedacito nada más para que entren y después son eliminados porque no se trata de este programa de que compartan sus vulgaridades y sus sus diatribas que forman parte de una enajenación de la que ellos son víctimas algunos son voluntarios algunos son fanáticos otros son lo hacen porque les pagan para eso pero al final son personas que son dignos de lástima a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo jose cardosa nos informa el consejo permanente de la organización de estados americanos sesionará este 11 de octubre para abordar la situación de nicaragua en vísperas que se cumplan los dos años para que el país centroamericano abandone el organismo a raíz de su denuncia a la carta de la oea en noviembre de 2021 el consejo permanente de la organización de estados americanos sostendrá una sesión ordinaria mañana miércoles para considerar la situación en nicaragua entre otros temas señala el aviso en el sitio web de la oea honduras solicitará visa consular a ciudadanos de costa rica que deseen ingresar al territorio catracho a partir de este martes según anunció el país centroamericano en reciprocidad a la medida de costa rica el 9 de octubre el ministro de seguridad y gobernación de costa rica mario zamora anunció que desde este 10 de octubre se requerirá de una visa a los ciudadanos de honduras que deseen ingresar a suelo costa rica los recientes hechos de represión y violencia contra integrantes del partido indígena yátama así como los continuos ataques criminalización y hostigamiento contra las comunidades indígenas del caribe nicaragüense son causa de preocupación para la comisión interamericana de derechos humanos CIDH y la relatoría especial para la libertad de expresión la CIDH recibió a través del mecanismo especial de seguimiento para nicaragua meceni información sobre la agudización de la represión contra las comunidades indígenas de la costa caribe a partir de la detención de líderes y lideresas la cancelación de la personería jurídica del partido yátama el cierre de radios indígenas y permanentes ataques de colonos armados el representante de la dictadura ante las naciones unidas jaime hermida aseguró que en nicaragua se siente orgullosa de sus raíces originaria y de su carácter multietnico y pluricultural se reconoce reafirma y restituye los derechos de los pueblos originarios garantizándoles su desarrollo económico social y cultural durante los debates de la tercera comisión de las naciones unidas sobre asuntos sociales humanitarios y culturales el diplomático de la dictadura sandinista dijo que su régimen ha adoptado instrumentos internacionales como la declaración universal sobre los pueblos indígenas en naciones unidas sin embargo no mencionó sobre los secuestros de brooklyn ribera y nancy enríquez dirigentes del partido indígena yátama el último informe dado a conocer por el ministerio de salud al servicio de la dictadura sandinista señala que en la semana que comprende del 3 al 10 de octubre se atendieron a cuatro pacientes con covid-19 confirmados a la vez señaló que durante ese periodo no se presentaron fallecidos atribuibles al covid-19 y en el ámbito internacional hackers iraníes y chinos promueven información a favor de amas a través de múltiples plataformas de redes sociales esta denuncia fue hecha por investigadores de seguridad estadounidenses quienes señalaron como estos grupos influencian la narrativa en internet según los investigadores estadounidenses trolls vinculados a irán están haciéndose pasar por ciudadanos egipcios para imponer narrativas que están dirigidas en gran parte a audiencias de egipto que apoyan a amas y son críticos de israel informó the wall street journal para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen quiero saludar a tres personas como les mencionaba hace un rato que nos saludaron muy cariñosamente en la iglesia de santa agata este domingo quiero saludar a yelva a daisy y armando estuvieron platicando un rato con nosotros con doña daikel y conmigo así que muchísimas gracias por su cariño por sus palabras y por estar siempre viendo café con voz el martes hoy israel aseguró que recuperó el control de la frontera de la franja de gas atacando ese enclave con los peores ataques aéreos en los últimos 75 años de historia de su conflicto con palestina y esta estos ataques lo hizo a pesar de la amenaza de jamás el grupo terrorista jamás de ejecutar a los por cada bombardeo ejecutar a los que tienen de rehenes a los que tomaron de rehenes desde el pasado sábado que realizaron una operación criminal que sorprendió a los israelíes la embajada de israel en estados unidos dijo que el número de muertos por el ataque de jamás el sábado había aumentado a más de mil y en el caso de los palestinos se contabilizan 770 muertos en ataques israelíes según el ministerio de salud de gaza el primer ministro de israel benjamín etan yahu dijo que la operación que ha ordenado tras la declaración de guerra en contra de jamás cambiará él cambiará al medio oriente como tal por ello llamó a sus conciudadanos israelíes a israelíes a estar unidos porque esto va a tener un efecto profundo en toda la región el primer ministro israelí benjamín netan yahu anunció la creación de un gobierno de unidad nacional netan yahu quien enfrenta a una feroz oposición interna a su reforma judicial ha pedido a sus detractores políticos unirse al gobierno sin condiciones previas además comparó a jamás con el llamado estado islámico y aseguró que aún hay milicianos palestinos en israel y que los ataques aéreos contra gaza son tan solo el principio de una operación de mayor envergadura que cambiará a oriente medio es decir esto suena a que esa amenaza de que lo que de que la franja de gaza va a caer en ruina en realidad hemos visto una devastación después de los ataques israelíes ahí en la franja de gaza ronny kaplan es portavoz de la fuerza de defensa israelí habló con los medios de comunicación internacionales dicen que tienen control completo de israel excepto algunas localidades en donde luchan los soldados israelíes cuerpo a cuerpo con los terroristas palestinos de jamás nosotros ya estamos en control de toda la ciudad de israel que en parte había conquistado jamás luego de su invasión por aire por tierra y por mar desde la franja de gaza en lo que significó la más grande la mayor catástrofe o la mayor quiero decir yo masacre de civiles de civiles este indefensos israelíes de la historia del estado de israel moderno desde el año 1948 hay todavía algunos terroristas del jamás dentro de casas en pueblos aledaños a la franja de gaza en este momento estamos en combates con ellos realmente combates cuerpo a cuerpo de estos terroristas de jamás que asesinaron a sangre fría como tu decías al principio a más de 900 más de 900 israelíes incluyendo volarle los sesos a niños a bebés separar madres de bebés espero que no hayan niños mirándonos aquí secuestrar personas minusválidas matar familias enteras básicamente una verdadera pesadilla días de luto de tragedia nacional aquí efectivamente como dice Ronnie Kaplan la barbarie de la que hemos sido testigos es impresionante hasta perros matan de puro de puro gusto los los terroristas de jamás niños han sido degollados degollados los sacaban de sus cunas y los degollaban una cosa espantosa a otros los tienen encerrados enjaulados terrible terrible de lo que hemos sido testigos en los últimos días a través de la tecnología de las redes sociales que creo yo nos demuestran de manera muy cercana la brutalidad de la guerra la brutalidad del terrorismo hasta donde puede llegar el ser humano por el fanatismo hasta donde puede llegar el ser humano por el egoísmo impresionante lo que hemos sido testigos el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en un mensaje que dirigió esta tarde este mediodía a la nación dijo que lo de jamás es terrorismo al estilo de ISIS además afirmó estamos con Israel y dijo que asegura asegurarán que no le falte nada a Israel para proteger a sus ciudadanos eso implica enviar recursos militares para que Israel cuente con esto como como va a lograr el presidente Biden esto esta esta promesa como la va a concretar si el congreso está descabezado si no hay speaker si no hay presidente o representante o presidente de la cámara del congreso no se puede hacer nada no se puede aprobar nada no se pueden aprobar paquetes financieros apoyo militar no se puede aprobar nada pero asegura esto esto tiene que ver seguramente con conversaciones que ha tenido con congresistas demócratas y republicanos sobre la necesidad de sacar del impase al congreso y apurarse para que Israel no le falte el apoyo veamos lo que decía el presidente Biden más temprano que el mensaje de la nación el mensaje 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 de ISIS esto es terrorismo pero pero para los judíos no es nuevo así que en este momento tenemos que ser claros que estamos con Israel estamos con con Israel y vamos asegurarse que tiene lo que necesita No hay excusa, decía Biden, que promete ayuda para Israel, pero de nuevo tendría que pasar primero, saltar el obstáculo de lo empantanado que se encuentra el tema del Congreso de los Estados Unidos. Recuerde que su sonrisa usted debe cuidarla en el consultorio de Sweetwater Dental Clinic. Sweetwater Dental Clinic está ubicado en asiento 500 West Flagler. Esa es la dirección que usted debe buscar. 305-223-7766 es el teléfono. El doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están esperando que ustedes se acerquen al consultorio para que su sonrisa esté siempre saludable, siempre esté sana y que usted pueda mostrarla plena y orgullosamente. Mientras esto ocurre, allá en Medio Oriente, en Nicaragua la dictadura recibió ayer alegremente a Farid Sarau Majebi, miembro del Comité Ejecutivo y jefe del Departamento Anti-Apartheid de la Organización para la Liberación de Palestina. Y es ustedes que van a decir, este es el visitante. O sea, mientras el mundo está impávido, con el corazón chiquito, con el alma en la mano de ver la barbarie, pues en Nicaragua, al disimulo, reciben a un palestino de nombre Farid Saru Majebi. De nuevo, miembro del Comité Ejecutivo y jefe del Departamento Anti-Apartheid de la OLP. A ver, denme cámara, doña Ica. Yo les decía ayer que una cosa es la Organización para la Liberación de Palestina y otra cosa es jamás. Pero la dictadura no ha condenado ni va a condenar tampoco el brutal ataque en contra de Israel de parte de este grupo terrorista. Entonces, siempre viene la bola ensalivada de la dictadura. Es decir, aquí no estamos recibiendo a nadie jamás. Estamos recibiendo a un representante de la Organización para la Liberación de Palestina. Yo les decía ayer que hay una diferencia entre jamás, lógicamente, que es el grupo criminal que atacó a Israel, y otra situación es la OLP, que, por un lado, jamás ve este asunto como un tema religioso, milenario, y de fundamentalismo religioso. En el caso de la OLP, lo ve como un tema político que reclama ser Estado, y eso es lo que se ha discutido por décadas, que sean dos Estados y no uno, y que, bueno, pues la ocupación versus el reclamo de Israel de que más bien es Palestina la que ha tomado espacios que no le corresponden. Eso es parte de una eterna discusión, ¿no? Pero los bandidos, entre comillas, de la dictadura dicen, no estamos recibiendo a ningún terrorista, estamos recibiendo a un representante de Palestina cuya causa nosotros empujamos y abrazamos porque, bueno, pues somos solidarios con su causa, sin condenar las acciones de jamás. Fue recibido este señor Farid Sarup Majeve en el salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de Managua por el canciller de la dictadura, el mitocóndrico, Denis Moncada. Oigan lo que dijo al llegar este tal Farid. En estos días, escuchen bien esto lo que dice al llegar, para que ustedes vean cómo se combinan las cosas y esto no podemos perderlo de vista. En estos días, el pueblo palestino sufre el ataque de Israel. Las masacres que hace Israel diariamente en la franja de Gaza y Cisjordania, la lucha y la resistencia del pueblo palestino no va a parar, porque los pueblos están para ejercer su derecho hacia la libertad y la victoria, dijo el visitante palestino. Bueno, entonces, estas palabras traducidas del tal Farid es que el pueblo palestino sufre los ataques de Israel, pero no dice por qué está atacando Israel a la franja de Gaza. O sea, lo recibe el mitocóndrico Moncada y llega a victimizar más bien lo que pasa en la franja de Gaza sin hacer mención de que el sábado, en un solo lugar, en un festival de música por la paz en el sur de Israel, los criminales de Jamás mataron por lo menos a 260 personas, todos ellos jóvenes. Bajaron en unos parapentes armados, dispararon a todo el que se puso enfrente, secuestraron a otros, por lo menos 150 personas que están secuestradas. Entonces, dice, en estos días, escuche bien, doña Diquel, por favor, esto, para que vea cómo es el juego de palabras. En estos días, el pueblo palestino sufre el ataque de Israel. Cualquiera diría que Israel decidió atacar a todos los palestinos, a todititos los palestinos, y por tanto Israel es el malo de la película. Ah, bueno, es parte del juego y de la bandidencia. De nuevo, ¿la escucho, doña Diquel? Sí, no, es decir, doña Diquel dice que el tema de la sorpresa es cómo a la inteligencia de Israel, al sistema de seguridad de Israel, lo agarraron con la guardia abajo. Pero ayer nos explicó el doctor Hugo Hacha qué fue lo que pasó alrededor, de por qué este fenómeno sucedió. Pero lo escucho. ¿Sí? Claro, claro. O sea, todo esto fue planificado con tiempo y tiempo suficiente para ello. Tiempo y tiempo suficiente. Se cavaron túneles, se rayaron mapas, mar, tierra y aire. Impresionante, ¿no? Impresionante. Pero viene entonces el tal Farid y dice que el pueblo palestino sufre el ataque de Israel. Entonces, ¿qué dice uno cuando uno escucha? Pobrecitos los palestinos, ¿no? O sea, Israel es malo. Se le ocurrió a Israel de repente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, le amaneció de mal humor y dijo hay que atacar a los palestinos, hay que matarlos a todos para acabar de una sola vez con este conflicto milenario. No fue eso lo que pasó. Ah, pero Farid o Farid victimiza al final al pueblo palestino sin mencionar el ataque de Hamas. Porque dice, las masacres que hace Israel diariamente en la franja de Gaza y Cisjordania, las masacres que provocó el grupo terrorista, jamás. Alguien me decía, mira, yo no estoy de acuerdo con que nadie se va, se arrogue el derecho de matar en nombre de Dios. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con eso. Pero cuando vienen estos discursitos bandidos, entonces uno dice, pobrecito los palestinos, qué barbaridad Israel, cómo está matando la gente en la franja de Gaza, en Cisjordania. Como que de repente a Netanyahu se le ocurrió una mañana cualquiera, vamos a matarlos a todos. Vamos a matarlos a todos. Incluso Netanyahu dijo, desde el mismo momento en que declara la guerra, a la gente civil de la franja de Gaza, salgan. Porque esto no es con ustedes, esto es con los criminales que nos acaban de atacar. Dice, la lucha y la resistencia del pueblo palestino no va a parar. Ajá. Porque los pueblos están para ejercer su derecho hacia la libertad y la victoria. O sea, está diciendo que la acción de los terroristas de jamás es una acción que se debe justificar y que se debe aplaudir como lo han hecho los criminales que son autoridades en Irán y que ayudaron a este ataque en contra de Israel. ¿Qué dijo el mitocóndrico Moncada? Bueno, a ver, tiene que repetir el discurso y bandidamente se desentiende del ataque terrorista y bueno, abrazan nuevamente la causa palestina. Dice, estamos dándole la bienvenida al dirigente de Palestina que se encuentra que se encuentra de visita en nuestro país y le damos la bienvenida a Nicaragua y la solidaridad de siempre de nuestro gobierno, de nuestro pueblo con la causa palestina. Es decir, refrenda Moncada, refrenda lo que dice el tal Farid poniendo como víctima al pueblo palestino completo cuando en realidad se está persiguiendo a terroristas que acabaron con la vida de más de mil personas en asunto de dos días y en una sola localidad en el Festival de la Música por la Paz 260 personas todas ellas jóvenes jóvenes que estaban disfrutando de la música bailando por la paz enamorándose pasando un momento grato llegaron en parapente y los mataron a otros los secuestraron a otros los tienen torturándolos a esta hora ah pero este representante de la OLP es recibido con bombos y platillos agregado a esto que sigue siendo un espaldarazo de la dictadura a los terroristas sin decirlo porque la omisión tiene un significado omitir obviar hablar del ataque terrorista es una cuestión deliberada para simplemente centrar su discurso en que la causa palestina es una causa digna noble y que hay que respaldarla y por eso esa causa el pueblo de Nicaragua en el nombre del cual hablan ellos respalda a los palestinos agregado a esto de ayer la asamblea porcina controlada lógicamente por el frente sandinista aprobó una declaración en la que abogan por una por un orden internacional justo oponiéndose a toda clase de dominación y colonialismo Nicaragua dice la resolución de los porcinos se solidariza con el pueblo palestino reiterando que somos amantes de la paz sin mencionar tampoco el origen de este terrible momento que vive el mundo porque el mundo está en vilo por lo que pasa allá en palestina en la franja de gaza a cada hora a cada momento y señor para que vean pues como se está manejando este asunto desde la dictadura bien en otros temas la oficina del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos emitió este mensaje en relación a lo que pasa o lo que ha pasado con Brooklyn Rivera diputado de yátama y hasta hace un tiempo era aliado del frente sandinista que apoyaba todo lo que decía el frente sandinista y que votó para que un caribeño Lumberto Campbell ocupara siempre el cargo de magistrado en el circo electoral justificando de que bueno Lumberto era de la costa y que merecía estar ahí para representar al pueblo caribeño olvidándose que ha sido parte de los perpetradores de fraudes y del robo de la voluntad popular de los nicaragüenses en los zainetes que ha montado Ortega que dice la OACNUC sobre el tema de Brooklyn Rivera el estado debe permitir la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares ocultar su paradero sustrayéndolo de la protección de la ley podría constituir desaparición forzada Nicaragua más de una semana después de ser arbitrariamente detenidos los dos diputados nacionales indígenas del partido Yátama se sigue desconociendo el paradero y la condición de salud del señor Brooklyn Rivera su familia tiene derecho a comunicarse con él la denegación de las autoridades de proporcionarle información sobre su suerte o su paradero podría constituir una desaparición forzada de acuerdo con el derecho internacional hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta que ha pasado con Brooklyn Rivera y con su suplente en el parlamento porcino la señora Nancy Enríquez hay muchos rumores sobre esto yo no me voy a hacer eco de los rumores simplemente voy a decir que como señala OACNUC los días pasan las horas pasan y como ha ocurrido en otras ocasiones la dictadura calla sobre donde se encuentra el secuestrado como se encuentra de salud si está vivo o si está muerto esto es parte de el actuar de la dictadura guaranga de Ortega y de Murillo antes de seguir con otras informaciones Josh Roots Color Bar allá en la ciudad de Belén en Texas me dijo Rosales me dijo a R doña Díquel que andaba anduvo cerca de Josh Roots Color Bar y que como andaba un tanto apresurado como suele andar siempre a R no se detuvo pero que ya está pensando próximamente en ir a darse el retoque y refrescamiento en el color de su cabello quiere verse eternamente joven dice a R y que por tanto pronto estará acompañando a los que han decidido verse nítidos con un refrescamiento y un retoque en el color del cabello 6809 Chimer Road es la dirección el teléfono 281-888-5184 ahí usted puede hacer su cita para que en Josh Roots Color Bar lo estén esperando ya sabe a R marque el teléfono pida la cita y me va a contar el cuento como lo dejaron en Josh Roots Color Bar siganle dando me gusta a Café con Voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy importante porque cuando alguien busca información sobre Nicaragua y sobre todo en el YouTube una de las primeras propuestas si no la primera es siempre el saborcito de estar informado mañana el Consejo Permanente de la OEA a petición de Canadá Antigua y Barbuda Chile Costa Rica y Estados Unidos va a estar escuchando la presentación del primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Nicaragua además de la consideración de un proyecto de resolución adjunto bajo el tema la situación en Nicaragua eso está en el orden del día de mañana hay dentro de los considerandos de esta resolución o proyecto de resolución están incluidos el tema de la confiscación de la UCA la confiscación de Incae el ataque que hay en contra de la educación en Nicaragua además de eso la persecución contra la Iglesia Católica y la confiscación de bienes además de esto están alarmados por las estas acciones represivas en contra de los derechos humanos y considerando que estas medidas todas las que toma la dictadura violan los derechos humanos y son inconsistentes con los compromisos y obligaciones de Nicaragua entonces han decidido resolver lo siguiente y esto es la parte en la que uno dice bueno el consejo permanente ya creo que genera muy poca expectativa cuando ya se dan estas reuniones porque terminan siendo prácticamente repetitivas y básicamente inútiles resuelve esta es la resolución en borrador vamos a ver que se vamos a ver que se que se que se falla al final resuelve uno instar el verbo el verbo más apetecido el más usado y el más contundente que utilizan en la OEA para la dictadura que aplasta a todo el que se le pone enfrente es instar invitamos aconsejamos recomendamos instar al gobierno de Nicaragua a respetar y garantizar los derechos humanos incluyendo la libertad de pensamiento y expresión la libertad de conciencia religión o creencias la libertad de asociación el derecho de reunión pacífica el derecho a la educación y el derecho al trabajo dos rechazar las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Nicaragua contra las instituciones educativas y la iglesia católica que violan los compromisos internacionales de Nicaragua y afectan su integridad y funcionamiento tres llamar al restablecimiento de los derechos fundamentales en Nicaragua y la protección de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad cuatro invitar a las instituciones educativas de los estados miembros de la OEA a brindar el mayor apoyo posible a los profesores de las instituciones educativas afectadas por las medidas del gobierno de Nicaragua incluso a través de becas y otras oportunidades profesionales cinco reiterar el llamado hecho por la asamblea general de la OEA a los estados miembros mediante la resolución 3006 es decir hacer todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a entablar un diálogo de alto nivel seis y último encomendar a la Secretaría General de la OEA es decir a Luis Almagro a que continúe monitoreando de cerca la situación en Nicaragua y prepare y presente cuando sea necesario informes para el Consejo Permanente este es el proyecto de resolución que trae en la pelota nada más que un documento más que se va a agregar al portafolio que ya está bastante grueso el expediente y se va a tomar solamente unos días antes de que se cumple el plazo para que Nicaragua como nación salga de la OEA por disposición de una dictadura que supuestamente supuestamente dice Luis Almagro ha sido declarada ilegítima cosa que en realidad no ha ocurrido de manera efectiva y el mejor ejemplo es que en Venezuela hubo una votación para que se declarase ilegítimo al régimen del deforme bigotudo criminal maduro eso no ha ocurrido con Ortega y por tanto Almagro juega al vivo indicando o afirmando que Nicaragua está ilegítima cuando en realidad eso no ha ocurrido efectivamente vamos a ver qué pasa mañana pero vamos a preguntarle a Arturo Macfield más adelante qué piensa de la resolución y qué importancia le ve a esta a este documento tomando en cuenta el contenido y las fechas que se van dando previo a que se cumple el plazo de salida de Nicaragua como país de la organización de estados americanos hablando de el asesino y torturador maduro que obliga a casi 7 millones de venezolanos que ha obligado a esa cantidad de suramericanos a salir de esa nación porque no es posible vivir en Venezuela ayer apareció haciendo alarde de estupidez como en otras ocasiones digo lo que pasa es que siempre estaba diciendo estupideces pero en este cuando se dan estos elementos pues uno dice que este tipo esta es la decadencia de la política de América Latina representada en una sola persona que es este tarado que ocupa también el poder por la fuerza en Venezuela hablando del conflicto verdad que se ha originado allá en el Medio Oriente cuando Israel ha atacado a el grupo terrorista jamás que perpetró este criminal ataque el pasado sábado salió berreando con sus burradas de siempre maduro indicando que Jesús es palestino y que Jesús fue el primer antiimperialista del mundo son en realidad son flatulencias verbales que expele un cerebro podrido como el de Nicolás Maduro escuchemos lo que dijo en un programa de televisión pública es triste lo que pasa realmente Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios por lo menos el más importante antiimperialista de la historia moderna nuestro señor Jesucristo Jesús nacido en Belén y criado en Nazaret territorio de Palestina así que Jesús fue un niño palestino un joven palestino y cuando fue crucificado crucificado condenado injustamente las oligarquías que dominaban religiosamente la zona cuando fue condenado injustamente fue clavado crucificado asesinado torturado el señor nuestro señor Jesucristo él murió como un hombre palestino clases de historia por cortesía de este burro criminal dictador venezolano que manipula los sentimientos el espíritu religioso manipula la historia señalando que Jesucristo era antiimperialista estos enchufados del castrochavismo tratan de alguna manera de meterle gol a la gente hay algunos incautos que lo creen dice que doña Dickel que Jesucristo nació en palestina y que resucitó con un espíritu palestino pobre hombre no como trata de de hacer un match un clip una unión a la fuerza entre aquel que es el que murió por nosotros en la cruz los que somos cristianos y creemos en esto como él trata de manipular eso para decir que Jesús estaría entonces con los terroristas de jamás o sea no tiene sentido pero además agrega en este video que ustedes acaban de ver que la oligarquía fue la que lo mató o sea la oligarquía fue la que mató a Jesús clases de historia cortesía de Maburro de Nicolás Maburro habla en esta siguiente parte de que bueno pues el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres está alerta por el genocidio que pasa en Palestina el secretario general de las Naciones Unidas está preocupado por las muertes de todos porque al final hay mucha gente inocente muriendo en este conflicto ah pero Maburro siempre hace énfasis en que es Palestina la víctima y que no pasó nada el sábado ni en el campamento del festival de música ni en las mil y más personas que han muerto producto de ese ataque de los terroristas de jamás a Israel escuchemos secretario general de la ONU ha emitido un comunicado que hemos leído atentamente de alerta de alarma ante el genocidio que se ha iniciado contra el pueblo palestino en Gaza bombardeos indiscriminados para destruir edificios donde viven familias y civiles lo cual denota una escalada nueva ya en el pasado hemos visto masacres masacres brutales contra el pueblo palestino entonces la manipulación es total total de parte de este de este imbécil que utiliza la figura de Jesucristo para tratar de justificar o tratar de poner como la víctima como la débil y como la que no hace nada a la organización terrorista jamás y de nuevo añade que él es un lenguaje bandido recubren a palestina completa o hablan de palestina completa pero no se refieren a los terroristas de jamás es la bandidencia la bandidencia y llegó hasta la bandidencia de este bárbaro de maduro que dice él que un gran componedor un gran mediador en este conflicto generado por el ataque terrorista de los malvados criminales sangrientos de jamás en contra de israel que un gran mediador podría ser el dictador turco el dictador de turquía Recep Tayyip Erdogan un hombre que voy a leer lo que dijo en el 2021 en relación a israel escuche bien esto solamente un pedacito de lo que dijo esta nota dice vladimir putin llamó a una desescalada de las hostilidades entre israel y el movimiento islamista palestino jamás mientras que su par turco Recep Tayyip Erdogan reclamó dar una lección profunda a israel entonces viene maduro o maburro como le conocen con toda la razón por las burradas de las que hace alarde como las que acabamos de escuchar hace unos segundos dice aquí entonces maburro que Erdogan el que dice que hay que darle una lección profunda a israel el sería el gran mediador imagínense ustedes que clase de propuesta no me creen aquí está lo que dijo en esta última parte del video desde venezuela lo digo creo que el líder que pudiera intervenir en esta situación lograr un cese al fuego lograr negociaciones justas y lograr la paz justa podría ser el presidente Erdogan de Turquía así lo creo así lo opino y así lo digo y seguramente que el mundo dice es una maravilla esta propuesta no si Erdogan va a ser el que va a mediar entre Netanyahu y los criminales de jamás por favor ese es el deforme bigotudo criminal Nicolás Maburro haciendo alarde de su estupidez hablando estupideces en público y es que son 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 parecidos no son de la misma de la misma calaña a tal punto yo no sé añadir que si usted leyó esto porque añadir que lee muchísimo usted no tiene en cuenta de cómo añadir que lee muchísimo a veces me está dando noticias que yo ni sé Maburro compite ahora con asesínica en qué sentido están echándose los dos para ver en cuál de los dos países que ocupan por la fuerza la dictadura comienza más temprano la navidad Maburro dice que en Venezuela va a comenzar el primero de noviembre la navidad es que le parece hace cínica vamos a ver cómo responde pero están luchando el uno con el otro para ver quién es el que hace más feliz a su población oprimida increíble es simplemente increíble lo que pasa bien hoy también en una bofetada a la lucha por los derechos humanos una lucha por los derechos humanos en el mundo particularmente en China y en Cuba en Naciones Unidas se eligieron a estas dos dictaduras como miembro del Consejo de Derechos Humanos no es una broma es una bofetada realmente en contra los derechos humanos en el mundo veamos el momento en el que se leen los miembros del Consejo de Derechos Humanos hoy en Naciones Unidas Albania Brazil Bulgaria Burundi China Côte d'Ivoire Cuba Dominican Republic France Ghana Indonesia Japan Kuwait Malawi Kingdom of the Netherlands I congratulate the states which have been elected members of the Human Rights Council estos son los miembros del Consejo de Derechos Humanos faltó el grupo terrorista Hamas faltó la Rusia de Putin también faltó los representantes de Irán y de Corea del Norte para que esté completo el Consejo de Derechos Humanos y que esto sea realmente el descalabro absoluto de esta temática derechos humanos en China háganme el favor en Cuba donde hay más de mil prisioneros políticos y en donde salen a diario cantidad de cubanos hacia Nicaragua para después tomar ruta hacia los Estados Unidos y se van porque por turismo no se van porque no aguantan a la dictadura castrista que dijo el achichincle de Raúl Castro Miguel Díaz sobre esta elección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos aquí está el tweet para que ustedes lo tengan a la vista Cuba electa por sexta ocasión para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un lugar ganado practicando la solidaridad la cooperación el respeto a la dignidad y el derecho de todos los pueblos del mundo a vivir en paz ay 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 es una bofetada realmente es una bofetada diga doña Díaz el respeto a la dignidad de la señora Díaz que el de los enutrios cubanos de los sapos cubanos de los fanáticos cubanos y el aplastamiento de los derechos de los adversarios de los críticos de los opositores ese es el mundo de hoy así está de al revés el mundo hoy si señor increíble el chiste si fuera un chiste nos daría risa realmente una tragedia esto que ha ocurrido es una tragedia y Naciones Unidas queda uno como ese que que no se puede esperar más y bueno y Cuba no condena lo que hace el grupo terrorista jamás bueno Cuba justifica Cuba le hace el lado le hace el cachete a los terroristas y después dice porque no tienen en la lista de patrocino al terrorismo es lógico que en Estados Unidos tampoco son tan tan lelos se hacen los lelos no son tan no es que son lelos se hacen los lelos bien y por otro lado hay un un roce para decirlo de alguna manera entre Honduras y Costa Rica ¿por qué? porque el gobierno de Costa Rica el viernes informó que todos los hondureños necesitarán con efecto inmediato desde el viernes solicitar una visa antes de viajar a Costa Rica ha sorprendido esto porque había visado libre para los hondureños Honduras ayer dice bueno espérate un momentito si eso hacen los ticos pues entonces en reciprocidad nosotros vamos a comenzar a cobrarle a los ticos el mismo procedimiento para poder entrar a Honduras es decir van a tener que solicitar visa y así está la situación hoy David Quintana que además de ser director de Boletín Ecológico ahora trabaja para Tica Visión saludamos a David logró hablar con el embajador de Honduras en San José Carlos Montoya que consideró esta situación inoportuna porque se alteran las relaciones de los dos países en todos los ámbitos y por eso llamó a Costa Rica a rectificar en el año visitan 60 mil costarricenses en Honduras todos empresarios la mayoría transportistas empresarios hondureños visitan Costa Rica en tránsito el 90% 40 mil y van en tránsito a Panamá y son turistas así que los beneficiados de la relación en Centroamérica es la economía costarricense y la sociedad costarricense entonces habría que exigirle a la cancillería o a quien corresponde en el gobierno costarricense rectificar esta situación para volver al estatus quo nuestras relaciones y que no se sigan entorpeciendo en lo económico en lo social en lo deportivo en lo cultural Carlos Montoya el embajador hondureño consideró que el alegato de seguridad de Costa Rica para pedir visa a los hondureños no tiene sentido porque los hondureños no viajan a Costa Rica para hacer migración por ejemplo sur sur cuando decimos sur sur es que los centroamericanos tomasen la decisión de viajar hacia Suramérica no los centroamericanos viajan hacia Norteamérica es decir vienen hacia los Estados Unidos y solamente el caso de Nicaragua es el que es migración sur sur porque va el nicaragüense hacia Costa Rica y cuando se trata de crimen organizado decía Montoya no se no pues no se piensa en visas no se piensa en en actuar de conformidad con la ley sino que se actúa de acuerdo a los parámetros criminales para poder completar sus cometidos pero afirmó que esta situación ya está teniendo consecuencias comerciales porque hay decenas de contenedores que esperan salir de Honduras para llegar hasta Costa Rica pero que se han atrasado debido a que ahora cada camionero hondureño debe tener una visa y eso lleva un trámite que no es nada sencillo lo que le puedo advertir es que en la frontera de Honduras hay cientos de camiones costarricenses cargadas de mercancía que se pueden arruinar que se pueden deteriorar porque no pueden obtener una visa de ingreso a Honduras con la rapidez que se requiere motivada por el acuerdo de reciprocidad el decreto de reciprocidad de visa para costarricenses que esté en vigencia actualmente en Honduras como respuesta a la exigencia de Costa Rica de visa es lo que decía el embajador de Honduras en San José Carlos Montoya una noticia que ha pasado y se nos ha pasado desapercibida por el tema de Israel y los terroristas de jamás es lo que se informó desde Ecuador los seis colombianos o siete personas siete colombianos que están involucrados en la muerte en el asesinato de Fernando Villavicencio quien era candidato a la presidencia periodista investigador en temas de corrupción estaban en una cárcel en en el penal del litoral en las afueras de Guayaquil y adivinen adivinadores se armó un motín supuestamente y qué puntería que todos fueron asesinados todos fueron asesinados todos los que saben quién fue el que está detrás de la orden de matar a Fernando Villavicencio todos fueron eliminados todos fueron eliminados dice la presidencia de Ecuador que va a estar investigando todas las personas privadas de la libertad son de nacionalidad colombiana y están implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio según informó el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad no se especificó la causa de la muerte de ninguno pero una fuente citada por el diario El País de España apunta que los del penal del litoral fueron ahorcados los cuerpos sin vida fueron recuperados en el pabellón 7 de la cárcel donde estaban recluidos que dijo el presidente Guillermo Lazo que van a investigar que no va a haber ni conflictividad ni encubrimiento y que se va a conocer la verdad ustedes creen que se va a conocer la verdad yo no lo creo han eliminado a todos los que saben quien fue la mente maléfica y criminal que ordenó que acribillaran a Fernando Villavicencio se habla de que hay una persona todavía viva si es así como lo están señalando una persona que está involucrada en el en el complot y en y en todo el todo el 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 crimen si es así esta persona o debe estar en una muralla impenetrable se supone que la cárcel era un lugar en el que no podía pasar lo que ocurrió los mataron a todos si esta persona está viva debe estar en una en una verdadera fortaleza o pronto también va a correr la misma suerte que los aparecieron ahorcados según el país en la cárcel el litoral toda esa parte mejor me la guardo porque eso es parte del de cuánto costó quién lo mandó toda esa parte está todavía en incertidumbre pero de que lo hayan matado a los siete colombianos en la prisión en la que se encontraban eso es simplemente imposible que no que no haya una complicidad de los carceleros para llegar a este punto y evitar que se conozca la verdad de quién fue o quiénes o quién particularmente mandaron a acribillar al candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en agosto pasado y en Guatemala cierro con esto para ir con la entrevista con Arturo McFields Arevalo sigue pidiendo que se respete el resultado electoral los guatemaltecos en su mayoría con bloqueos o con tranques como le llamamos en Nicaragua han pedido la renuncia del tal fiscal Curruchiche y la señora fiscal que también se presta al juego de tratar de hacer trucos para que la voluntad popular sea alterada veamos lo que ha ocurrido en Guatemala en las últimas horas de acuerdo a este informe de la voz de América más de 120 puntos siguen bloqueados no importa cuántos días más estemos en esta lucha seguiremos hasta que esas ratas corruptas caigan y el descontrol se apoderó de la plaza central donde supuestos manifestantes infiltrados provocaron daños a negocios locales y agentes de la policía nacional civil lanzaron gases lacrimógenos la organización 48 cantones que inició las movilizaciones el 2 de octubre aseguró que sus protestas han sido pacíficas y que la llegada de manifestantes infiltrados es un intento por criminalizar la legítima protesta mientras el presidente de Guatemala rechazó los bloqueos y anunció capturas los bloqueos son ideales los bloqueos están derivando en actos vandálicos en perjuicio de la propiedad privada y aseguró que tiene pruebas que los bloqueos son financiados desde el extranjero que fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a ONG nacionales de donde han salido los recursos para el pago de la alimentación servicios sanitarios portátiles y en fin la logística de los bloqueos a través de X el presidente electo Bernardo Arevalo le dijo a Yamatey que es su responsabilidad como presidente en funciones pronunciarse en contra del rompimiento del orden constitucional que asegura la fiscal Consuelo Porras en contubernio con jueces y fiscales ha venido provocando y que la salida de la crisis es escuchar a la población que está en protesta mientras Yamatey le hizo un llamado a no promover las protestas Eugenia Sagastume Voz de América Guatemala que la lucha Yanatey es arrecho a imitar a Ortega van al consejo de la OEA discuten dicen va a cumplir pero no hace su papel y es que la fiscalía respete una vez por todas lo que la gente de Guatemala decidió con su voto la señora Porras Consuelo Porras y el tal Curruchiche no son otra cosa más que instrumento de la mafia guatemalteca que quiere impedir de cualquier manera que Arevalo asuma el poder es lo que pasa ahí en Guatemala vamos a la pausa comercial antes hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz usted puede ser parte de la familia de los Patreon sumándose a nosotros y rompiendo el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua desde 3 dólares mensuales usted puede ser parte de esta alianza de ciudadanos con un medio de comunicación para que la información le llegue siempre veraz le llegue siempre analizada y comentada como lo hacemos acá en el saborcito de estar informado y Mario Bruno está ahí para que usted resuelva su problema de vehículo acaba de llegar acá a los Estados Unidos no tiene historial de crédito no tiene tampoco número de social permiso de trabajo no importa con su pasaporte solamente lo resuelve 786-352-9209 es el teléfono que voy a marcar ahí está Mario Bruno esperando que usted lo contacte y resuelva su problema de automóvil puede ser usado o puede ser nuevo usted llame a Mario Bruno desde cualquier parte de los Estados Unidos y él le ayudará a resolver su problema sigale dando me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales luego de la pausa estará con nosotros Arturo Macfield ex embajador ante la OEA Hola amigo ¿Quieres estar informado? suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz a todos suscríbete al canal a todos suscríbete al canal